La segunda quincena de noviembre Y pues estos poquitos días que nos restan antes Pero por aquí andamos En realidad yo también pensé que este mes de noviembre no iba a poderle subir nada A pesar de que ya tenía listas las imágenes Pero con el problema de la mano yo dije No, si no hago escrito lo que voy a decir va a ser un verdadero relajo Y pues no, lo intenté pues sí mis ángeles pero nomás no se dio Digamos que es complicado hacerles el horóscopo si no lo escribo antes Pero bueno ya estamos aquí Bueno mis angelitos creo que no debo decirles Porque ya pasaron sus 10, 11 días de noviembre Que este mes no les pinta del todo maravilloso Algunos de ustedes van a estar atravesando por algunos problemas financieros Y no, no me hagan caras Ni se me pongan a hablar de lo mal que me los trata la vida Que en la mayoría más bien creo que es un No me quiero administrar porque amo las cosas hermosas Quiero tenerlo todo Y bueno pues Dios proveerá Y ahí en eso de Dios proveerá Es donde pueden estar muchos de sus problemas este mes de noviembre Así que mis angelitos delibra a moderarse en sus gastos Al menos si es que quieren tener salud mental mis ángeles Dormir en las noches a pierna suelta Sin estar pensando en lo que deben o en lo que me les van a ir a cobrar Por otro lado el dejar ir mis ángeles Yo sé que ustedes tratan y vuelven a tratar Y siguen trabajando en eso de no seguir pensando en el pasado En esa gente que me les hizo daño En aquel o aquella que se fue con otro o con otra Y nos dejó por ahí solos Ese o esa endina que no nos valoró Mis ángeles si ya se fue él o ella Que les vaya bien y ustedes a continuar con su vida Estamos finalizando un año que fue difícil para todos El menor o mayor grado Pero yo creo que fue un año difícil en todos los ámbitos Yo he recibido muchos correos de angelitos Que terminaron sus relaciones de pareja de años Por temas económicos Porque de repente el estar confinados El estar con la pareja 24 horas al día Los hizo revivir problemas que ya tenían olvidados Y esto a muchos de ustedes me lo llevaron a terminar relaciones Otros de ustedes tuvieron que terminar su relación laboral Ya sea porque tuvieron que cerrar su negocio Como en mi caso Porque de repente el trabajo que ustedes tenían Pues tenía mucho que ver con estar cerca de las personas Y ya no lo pudieron hacer No sé Creo que este fue un año de pérdidas en su mayoría Pero mis ángeles Si ya a lo largo de todo el año No solamente aprendimos a lidiar un poquito más con el bicho Sino que aprendimos también A lidiar con nuestros demonios Ya saben Esos que traemos en la cabecita Que de repente no nos dejan vivir Con nuestros miedos Muchos de nosotros Yo he tenido Después de que tuve El bicho Mis ángeles Que aprender A volver a acercarme a la gente Sin miedo A darles un abrazo A saludarlos ¿Por qué? Porque siempre traía en mente Esa idea de me voy a contaminar Que como no aparezcan Estos dos angelitos Que me salvaron la vida Mis ángeles Esta abuela ya les estaría haciendo milagros Desde el cielo Yo creo Porque seguro Aquí no andaría Y a pesar de todo esto Mis ángeles Creo que Pues hay que seguir Todo Sin excepción De persona Mis ángeles Hemos tenido que hacer cambios Hemos tenido que decirles adiós A muchas personas Ya sea porque se fueron Por causa de la enfermedad Ya sea porque decidieron Seguir su vida lejos de nosotros Ya sea porque tuvieron que viajar No sé Ha sido un año de pérdidas Y de decir adiós Todo el año Pero mis ángeles El año ya prácticamente se va Estamos ya prácticamente A mes y medio De terminar con el 2021 Y comenzar el 2022 Así es de que Por favor Libra Vamos a soltar En ocasiones Yo aquí se los digo Con frecuencia Lo mejor es no hacer nada Dejarnos ir Y dejar que la corriente Nos arrastre Hasta esa orilla Donde tenemos que llegar ¿Por qué? Porque lamentablemente En ocasiones No importa cuánto Nos queramos esforzar La corriente Nos va a arrastrar Porque tiene más fuerza Que nosotros Así que mis angelitos Vamos a dejarnos llevar Y vamos a dejar ir Si queremos terminar Bien el año Esos pasados muertos Mis ángeles Miren vuelta Yo sé que no es fácil Se lo decía Scorpión Hace unos momentos Eso de decir Si hay que dar vuelta A la página Dejar ir Uy que fácil Lo dice Bueno mis ángeles Les habla un experto En dejar ir Y en dar vuelta A la página Al grado Que como le decía A Scorpión Esta abuela Ya aprendió A tirar los libros Y a no voltear Para atrás Lo que se quedó atrás Ni hablar Hay que seguir Hacia adelante Construyamos nuestro futuro Mis angelitos En base a nuestro presente Trabajemos duro En nuestro día a día Rodeémonos De gente agradable Vamos a tratar Mis ángeles De sacar Todo lo que no nos está sirviendo Lo que nos está haciendo daño Y vamos a comenzar A hacer ese futuro Que nosotros queremos Partiendo de este presente Y eso no va a ser posible Si me le siguen dando vueltas A lo que ya se fue O a lo que ya no quiere estar Con ustedes Mis ángeles Nosotros seguimos aquí Y no nos queda de otra Mis ángeles Que luchar Y tratar de salir adelante La vida ya de por sí Es difícil No nos hagamos La vida más difícil Mis ángeles Al contrario Vamos a buscar La manera De facilitarnos la vida Y como se los digo A cada rato Vamos a agradecer Por lo que tenemos En lugar de estarnos Lamentando Por todo lo que no tenemos Así que mis ángelitos A lidiar Con esas situaciones Y vamos a pasar página A lo que sigue Que ya tenemos El 2022 Encima de nosotros Pero bueno Por otro lado En cuestión de amores Mis ángeles Y bueno También un poco En función de la familia No va a ser un mes Este noviembre En el que ustedes Van a estar muy dispuestos A los consejos Y sobre todo Al te lo dije Por parte de mamá De papá O de los dios O los hermanos Que se yo Digamos que Libra No va a estar muy de acuerdo En que me les estén Marcando sus errores Así es de que puede Por ahí Surgir Pues la tensión Porque me les tocaron Algún tema espinoso Porque me les dijeron Algo que ustedes Pues no comparten O porque me les llamaron La atención Por temas financieros Aquí mis ángeles El consejo De la abuela Antes de enojarse Escuchen Porque a lo mejor Lo que les están diciendo Si me les puede llegar A servir No estoy diciendo Que lo tomen A burla O que ustedes Digan Hombre Que bueno Que me están molestando 24 horas al día No, no se trata de eso Se trata de que De las cosas que nos dicen Nos quedemos Con lo que nos sirve Y lo que no nos sirve Pues miren mis ángeles Ningún daño Nos hace contestar Con un Oye Pues te agradezco mucho Que te preocupes por mí Ya verás que lo voy a tomar En cuenta Tantal No necesitan Ponerse Estar discutiendo Con la persona Una hora Acerca de lo mucho Que les molesta Lo que les digan Lo que tienen que hacer O sentirse criticados En un momento dado Vamos a tratar De evitar las tensiones Mis angelitos En la medida de lo posible Porque estamos cerrando El año Ustedes son los reyes De la diplomacia Así que este mes Hay que aplicarla Y bueno En temas del amor Mis ángeles En noviembre Pues Venus Va a estar De muy buen humor Con ustedes Y bueno Cupido Va a estar listo Y preparado Para lanzar Algunas flechas Que van a ir Directas Al corazón De algunas personas Que van a quedar Pérdidamente Enamorados De ustedes Y si no enamorados ¿Por qué no? Pues sí Bastante interesados Pero aquí Mucho cuidado Mis angelitos En a quien me le dan Entrada Este mes A su vida Porque si la persona No les gusta Del todo O no es El tipo de persona Que ustedes quieren Como relación Más vale Que no se me metan En problemas Les recuerdo Que ustedes Son seres adorables Mis ángeles Y si me aceptan Personas Que no les gusten Demasiado Al rato Para que se sacudan A esas personas Va a estar Un poquito Difícil Y de lo que se trate De cerrar bien El 2021 Y de comenzar Mejor El 2022 Así que Mucho cuidado Con quien Dejan entrar A su vida Sentimental Este mes De noviembre Aunque por supuesto Mis ángeles Si aceptan Personas En su Vida Que sean Para amistades Pues bienvenidas Darle un poquito De variedad A nuestra vida No está nada mal Pero eso sí Siendo muy claros Con nuestros sentimientos Y sobre todo Con nuestras Intenciones Y bueno Este mes de noviembre También se presta Bastante Para que sean Francos Con aquellas cosas Con las que ustedes No están de acuerdo O con aquellas situaciones Que me les están Molestando Como siempre lo digo Aquí El que calla Otorga Cuando no decimos Nosotros ¿Qué es lo que nos molesta? Pues la gente supone Que nos gusta Lo que está pasando Y por eso No decimos nada Las cosas las podemos decir Sin necesidad De enojarnos Y no necesariamente Tenemos que aguantar Situaciones Que no nos gustan Así que Libra Facilítate la vida Y aprende a decir No de vez en cuando O sabes que Me encanta Como eres Me encanta Lo que dices Pero tal y tal cosa No me gustan siempre Te voy a agradecer Que no me pongas Un apodo Te voy a agradecer Que no me llames De tal o de cual manera O que simple y sencillamente No hagas tal 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 cosa ¿Por qué? Porque tú sabes Que me causan Incomodidad Si yo trato De que tú estés Cómodo De que tú estés feliz Hizo o de proporcionar O de proporcionar El ambiente En el que tú Te sientas Muy pero muy bien Te voy a agradecer Que hagas lo mismo Tan tal Mis ángeles Tan tal Eso de ponerse a gritar Y a pelear No nos deja Nada bueno Acuérdense Donde gritan dos No se entiende ninguno Y para los casados De Libra Que en este momento Están pensando Si abuela Vente a aguantar A la bruja O al brujito Que tengo en mi casa Que se dedica a gritar Y hacerme la vida miserable Mis ángeles Ya se saben La fórmula mágica Cuando uno grita El otro va bajando La voz cada vez más Cada vez más Hasta que obligue Al otro A que empiece A bajar la voz Se van a sorprender Del resultado Créanme Porque gritar Mis ángeles Únicamente Les va a generar Violencia Así es de que Vamos a ir bajando La voz Y vamos a hacernos Escuchar De una manera No violenta Y para esos Libras Que ya están Con su sonrisota Pensando Pues el mío Es violento O la mía Es violenta Pues mis ángeles A ustedes les va a tocar Cambiar de pareja Porque la violencia Mis ángeles No genera Nada bueno Y no hay amor Que sobreviva La violencia Mis ángeles Tarde o temprano Pasa alguna desgracia Y es mejor evitarlas Y bueno Esos Libras Que han estado Un buen tiempo Detrás de algunas Personitas Que ni siquiera Me les dedican Una miradita Fíjense que Este mes Va a ser Muy bueno En esas cuestiones De amores En cuanto a Ganar la atención De la otra persona Así es de que Si ya traen Por ahí Vista A alguna persona Que me les esté Robando el sueño O me los sonroje Cada que la ven pasar Este es un buen mes Para que los inviten O las inviten A tomarse un cafecito Y si de salud Se trata Libra Aléjate De la gente Que veas estornudar Porque tú y yo Seguimos en las mismas Vas a traer Tu letrero De si estás enfermo Contágiame Que aquí estoy Listo O lista Y no queremos eso Si vemos Si vemos Alguien Que traiga Problemas respiratorios Aunque sea De una tos Una alergia De lejos Mis ángeles Porque este mes De noviembre Y diciembre Ustedes van a ser De los primeros En la lista Para las gripas Y los resfriados Por otro lado Los dolores De los huesos Mis ángeles Vamos a andar Abrigaditos Y vamos a evitar Traer dolorcitos Que nos pueden costar Un día de trabajo O bien que la incomodidad Sea tanta Que nos hagan ir Con el doctor Empieza la época De frío Y libra Se tiene que cuidar Más que ningún otro De los hijos En cuestión de trabajo Mis ángeles Ustedes van a estarse Comunicando Maravillosamente bien Van a estar De una agradable Mis ángelitos Que me les va a abrir Puertas Y no solamente El estar agradable Me les va a abrir Puertas También me les va a ayudar A interactuar Con algunas personas Que me les pueden ser De mucha utilidad En el 2022 Así que este mes De noviembre Y diciembre Si se dedican A las ventas Mis ángeles Bien seguros De ustedes mismos Porque me les va a ir Muy bien Ey No sonrías Que no te puedes gastar El dinero Antes de comprarlo Y cuando hablamos De que te va a ir bien En el trabajo No retiro Lo que te dije Al principio De este video De que hay que cuidar El dinero Míralo Y luego estás ahí Sufriendo en la noche De ahora Como pago No No, 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 no Si nos va bien En el trabajo Vamos a tratar De invertir bien Ese dinero O por qué no De guardarlo Mis ángeles Más vale Más vale mis ángeles Tenerlo Y no necesitarlo Que necesitarlo Y no tenerlo Así que ahorrar más Y a gastar menos La gente de Libra Este mes De noviembre Y diciembre Van a estar Súper creativos Así es de que Yo no pondría En duda En absoluto De que muchos De los regalos Que ustedes den En navidad Sean creados Por ustedes mismos Ay bueno Ustedes son muy artísticos Eso sí Nadie se los puede negar Pero igual les recuerdo Mis angelitos Que hay que revisar Muy bien Su presupuesto Antes de gastar Por ahí tengo un video Que se llama Navidades con la abuela Escúchenlo mis angelitos Voy a tratar De ponérselos Al final del video De diciembre 2022 Porque Si es importante Que hagamos Una lista De las personas Que realmente Nos regalan Algo Cada año Y no ponernos A gastar Sin toll Ni son En gente Que ni siquiera No lo va a agradecer Por otro lado La gente de Libra Que esté pensando En cambiar de trabajo Mis ángeles Si el asunto Del salario No supera El que tienen En la actualidad Mejor ni se metan Mis ángeles Acuérdense Que cuando vamos A cambiar Un empleo Por otro Es porque Nos están ofreciendo Algo mucho mejor A lo que ya tenemos Y no basta Con que nos digan Que nos va a ir bien Si ustedes No tienen la seguridad De que van a ganar más De que van a tener Mejores prestaciones Mejor se me quedan Donde están Porque pues Tomando en cuenta Que ha sido un año difícil No creo que sea bueno Tomar malas decisiones Ya entrando el año En el 2022 Ya podrán decidir mejor Que me les conviene O que no me les conviene Pero estando ya Dos meses De cerrar el año No es muy inteligente Cambiar de trabajo Y esto por supuesto No tiene nada Que ver Con que me inicie En algún proyecto Pues no sé De vender algo Ahora en navidad Cajas de regalos Moños Etcétera Cosas que ustedes Saben que se van a vender Y que si me les podría Ir bien Ya saben Esos proyectos Familiares Que tenemos En ocasiones En esta temporada Eso sí Adelante Si lo quieren hacer Pero cuidando Mucho Sus inversiones No solamente La cantidad Que van a invertir También Mis angelitos En qué es En lo que van a invertir Y sobre todo Si se van a dedicar A vender a plazos Aquí sí Mucho ojo Porque tienen Altas probabilidades De que no me les paguen Si van a dedicarse A vender algo Esta temporada Traten de que sean Ventas de contado Por favor Y los que ya están gozando De un trabajo estable Que tienen una planta Que no me les extrañe Si tienen aumentos O bien Si tienen algún tipo De promoción Ay bueno Ya les dije Que van a andar encantadores Por otro lado Mis ángeles Con la familia Vamos a cuidar La franqueza Libra cuida mucho El cómo dice las cosas Porque odia Hacer que la gente Se sienta mal O lastimarla Pero este mes Creo que vas a encontrarte Al borde De esa línea roja Donde de repente Y sin quererlo Se te salen Se te salen Las cosas Del alma Y dices Lo que estás pensando Hay que mordernos La lengüita Y hay que cuidar Mucho Lo que decimos Acuérdense De lo que siempre Les digo aquí Que yo creo Que ya se lo tiene El memorizado Pero se lo reafirmo No es lo que decimos No es lo que decimos Es cómo lo decimos A quién se lo decimos Pero sobre todo En qué momento Lo decimos Así de que vamos A suavizarnos Este mes Mis ángeles A decir las cosas Bonito Y si sabemos Que algo De lo que vamos A decir Va a lastimar Mejor calladito Nos vemos Más bonitos Y sí, sí Tienes razón En ocasiones Las cosas Se tienen que decir Estoy de acuerdo contigo Libra Pero hay que cuidar El momento Y el tono Que vamos a utilizar Para decir esas cosas Se trata de terminar Bien el año Acuérdate Y de empezar Mejor el que viene Acuérdate Que como comenzamos El año Es como lo terminamos Así es que vamos A tratar De terminar Nuestro año En sana paz Con todo el mundo Comenzarlo también En sana paz De tener una buena cena Para comenzar Nuestro año De una manera Abundante Bien comidos Bien bebidos Y por supuesto Con mucha alegría Con mucha paz Y con mucha armonía Dentro de nuestra familia Y termino Este horóscopo Para noviembre O para lo que le resta De noviembre Libra ¿Te acuerdas De aquella canción Que dice No debes tener Dos amores Es muy complicado Besar en dos bocas Pues hay que memorizarla Sobre todo Esos que son casados Y andan por ahí De cascos Ligeros Mis angelitos Estamos terminando El año Vamos a terminarlo Bien Vamos a dejar Los problemas Del 2021 En el 2021 Y vamos a garantizar Un 2022 Sin problemas Mis ángeles Yo sé que esto Este tipo de comentarios Porque sobre todo Con Libra Luego me toca Que algunas personas Ya sean hombres O mujeres Que están De amantes De una persona De Libra Luego me dejan Nombre De una letanía Vieja Hija De tal Por cual Pero como se atreve Yo tengo dos niños O yo tengo esto Y usted dice esto En su horóscopo Mis ángeles Cuando nosotros Fincamos nuestra casita En terreno ajeno No tenemos que enojarnos Y llegan y nos tumban La casita Yo creo que como hombres Y mujeres Que nos queremos Y nos respetamos Tenemos la obligación Mis angelitos De pedir algo Que sea exclusiva Para nosotros Y no creer Que nosotros Podemos llegar A otra familia A quitar una mamá Un papá Porque nosotros Pues también Tenemos hijos De esa persona Mis ángeles ¿Qué quieren Que yo les diga? No estoy en contra Yo de nadie No va dirigido A nadie Hago la aclaración Para que no me dejen Por ahí Sus mensajes Pero es que yo Tengo de amante Tantos años Eso ya es elección De cada persona Se respeta Pero esto Acuérdense Que es nada más Un horóscopo Así que no se lo tomen Personal Pero mis angelitos De libra Que andan Pues por ahí De cascos ligeros Muy atentos Mis ángeles Porque se me pueden Meter en problemas Y cerrar muy mal El año Así es que Vamos a tratar De hacer bien Las cosas Terminen Esas relaciones Que traen Sobre todo Si todavía No tienen Familias Y están Pues en una etapa En la que andan Apenas Pues ya saben Sabiendo por ahí Y quítense De problemas Porque a más De uno De mis libras Me los van a cachar Y se van a meter En muchísimos problemas Así que por favor Así que por favor Ya lo saben Bien atentos Y esas mujeres Y hombres Que andan Con un él O ella De libra Acuérdense que esto No es personal Es solamente Un horóscopo Pero bueno Todo lo que no Están Lo que no están Utilizando Lo que ustedes Tiren Mis ángeles Va a haber Alguien que les Va a poder Dar una utilidad A esas cosas Y ustedes Van a dejar Espacio Para que lleguen Cosas buenas A su vida Acuérdense que El regalar Cosas El tirar Todo aquello Que no necesitamos El hacer Espacio En nuestra casa Nos modifica De una manera Muy positiva La energía De nuestro hogar Así que a trabajar Mis ángelitos A deshacerse De la ropa De los trastes De los muebles De todo lo que no Este funcionando En casita No se van a arrepentir Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí me quedo Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que me hayan acompañado Hasta el final De este video Y ya se la saben ¿Eh? Si les gustó el video Me regalan un like Si quieren ayudar A la abuela Ya saben Compártanme este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y si no están suscritos A mi canal ¿Qué están esperando? Mis ángeles Aquí se les quiere gratis Suscríbanse a mi canal Y adopten una abuela virtual Bendiciones mis ángeles A cuidarse mucho A quererse mucho Y ya lo saben Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo